Saludos y gracias a todos por conectarse, estar con nosotros aquí en esta entrevista importante en el día de hoy que vamos a tener con el doctor Rafael Santini, cirujano vascular del Centro Médico Episcopal en San Lucas, en Ponce, en Puerto Rico. Hoy vamos a estar hablando con el doctor sobre el tratamiento o tratamientos variados para aneurismas abdominales, en este caso suprarrenal, y el hecho de poder tener las facilidades y poder haber hecho el primer tratamiento endovascular, no cirugía abierta, de un aneurisma pararenal aquí en el Centro Médico Episcopal San Lucas, en Ponce. Bienvenido, doctor, y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a la revista Medicina de Salud Pública y a usted por esta oportunidad. Doctor, quizás podríamos empezar hablando aquí a grosso modo de forma general sobre el aneurisma abdominal, ¿verdad? Y suprarrenal, y dónde está quizás en términos anatómicos y cómo se clasifican, ¿verdad? Sí, pues para nuestros oyentes, un aneurisma es un agrandamiento de un vaso sanguíneo, ¿verdad? Los vasos sanguíneos tienen un tamaño adecuado y en ocasiones pues estos vasos crecen o se dilatan por diferentes razones, muchas de estas veces por factores de riesgo que el paciente tiene, como son pacientes fumadores, los pacientes masculinos, luego de los 65 años, pacientes con enfermedad de las arterias, como aterosclerosis, son algunos de los factores de riesgo que predisponen a los pacientes a desarrollar aneurisma, las aneurismas. Como mencioné, ocurre en cualquier tipo de vaso sanguíneo, pero en esta ocasión pues vamos a estar hablando sobre aneurismas de la aorta, ¿verdad? La aorta es el vaso sanguíneo principal del cuerpo que sale del corazón y hay varios métodos para tratarlo porque en ocasiones hay que darle tratamiento, en ocasiones se puede dar seguimiento, manejo conservador y en ocasiones hay que operarlo. ¿Cuáles son los síntomas y algunos, verdad? Porque muchas veces esto se descubre de forma incidental, pero algún síntoma que deba alertar al médico primario, por ejemplo, que esté hablando a un paciente hipertenso, por ejemplo, dolor abdominal, algún síntoma en particular que deberíamos estar pendientes. Sí, pues la aneurisma abdominal, ¿verdad? De aorta abdominal es un problema serio porque es silenciosa y usualmente cuando presenta con síntomas está en un estado avanzado. Inclusive cuando el paciente tiene dolor usualmente es que la aneurisma se rompió y el problema cuando la aneurisma se rompe es que conlleva una mortalidad en el paciente extremadamente alta. La mayoría de estos pacientes fallecen antes de llegar al hospital. Es por esto la importancia de hacer una examinación abdominal adecuada. En muchas ocasiones durante la examinación abdominal del paciente se puede sentir una masa pulsátil en caso cuando la aneurisma es grande, cuando el vaso sanguíneo es bien grande. Se podría sentir una masa pulsátil en ocasiones, en algunos estudios, pero el paciente va por otras razones, otras quejas y se le hace un estudio de imagen y se puede ver la aneurisma o algún hallazgo que sugiere que pueda haber una aneurisma presente. Lo otro que es bien importante que nosotros como la sociedad de cirujano vasculares le da mucho hincapié es que hay unas guías para estudios de cernimiento, estudios que hay que hacerle a los pacientes a tiempo para evitar que los pacientes fallezcan o tengan complicaciones asociadas a esto. ¿Y cuáles son los pacientes que se benefician? Pues son los hombres mayores entre 65 y 75 años de edad que fuman o fumaron alguna vez en su vida. Se conoce que esta población tiene una incidencia de alrededor de 3% de aneurismas abdominales y es por esto que se hace este tipo de estudios y se ha probado que al diagnosticarlo tempranamente pues se salvan vidas. O sea que hay una población específica que donde sí se puede hacer cernimiento ese cernimiento que ahí quería llegar se hace como sonografía, CT, MARAI ¿Cuál es el mejor estudio para hacer cernimiento? El estudio de cernimiento predilecto ¿verdad? Con el cual se han hecho los estudios bien grandes en poblaciones grandes es un ultrasonido abdominal enfocado en la aorta, en el vaso sanguíneo. Este estudio pues se recomienda hacerse al menos una vez en la población que ya mencioné. Si ese estudio sale bien, sale negativo, este estudio no hay que darle seguimiento, no hay que repetirlo más. Si sale positivo, pues depende del tamaño del vaso sanguíneo ¿verdad? Ya cuando el tamaño se acerca a 5.5 centímetros, que es un tamaño un poco más del doble del tamaño usual, pues se recomienda un seguimiento cercano y muchas veces se utiliza un CAT scan, lo que se llama CT scan. Ese es el momento entonces quizás preciso para hacer el referido al cirujano, cuando ya eso está acercándose a 5 centímetros. La realidad es que nosotros como las sociedades recomiendan que tan pronto el médico primario hace un diagnóstico de aneurisma, ya sea en el abdominal o en cualquier parte del cuerpo, que se ha referido a un especialista vascular. ¿Por qué? Porque no solamente el tamaño es una indicación para cirugía, sino que hay otras cualidades anatómicas y del paciente que pueden requerir una cirugía más temprana. Importante entonces que una vez se detecta el aneurisma, se haga el referido para que la evaluación sea un poquito más específica y se puedan determinar esas posibles cosas. Exactamente, de acuerdo. Una vez se decide entonces que se debe tratar, ¿verdad? ¿Cuáles son las opciones disponibles? Sí, ya cuando el paciente tiene una indicación para la cirugía, que usualmente es un tamaño más de 5.5 centímetros, pues se recomienda una cirugía porque el riesgo de ruptura es alto, ¿verdad? El riesgo de ruptura es mayor que el riesgo de la cirugía. Y en este momento, pues se recomienda una cirugía que puede ser abierta, que es como tradicionalmente se hizo en el pasado, todavía se hace, pero en menor cantidad, versus una cirugía endovascular. Endovascular prácticamente quiere decir que es una cirugía mínimamente invasiva, que usualmente se hace a través de la ingle sin tener que hacer ningún tipo de incisión. Nosotros aquí en el Centro Médico San Lucas, en Caribbean Vascular Center, hacemos esta cirugía percutánea, que es con unos pinchazos en la ingle, y el paciente prácticamente termina sin ningún tipo de incisión. El paciente, inclusive, a veces dice, ya me operaron, si no tengo incisiones, queda muy bien. Y la importancia de este tipo de cirugía endovascular es que está probado, ¿verdad?, en múltiples estudios, que los riesgos de complicaciones son mucho menos que en la cirugía abierta. Por ejemplo, el riesgo de sangrado, el riesgo de infección de herida, el riesgo de que el paciente sufra un infarto cardíaco, fallo renal, fallo respiratorio. O sea que, en promedio, estos pacientes tienen un pronóstico mucho más bueno que en la cirugía abierta. La estadía es más corta. Usualmente la mayoría de estos pacientes se van al siguiente día, en los casos más sencillos. O sea, que es una efectividad similar a cirugía abierta, pero con mucho menos complicaciones. Exactamente. Siempre y cuando el paciente sea buen candidato para cirugía endovascular, los resultados son excelentes. ¿Qué paciente no es un buen candidato para este procedimiento? Usualmente son hallazgos anatómicos, ¿verdad? Hay que buscar unas características bien específicas para que sea buen candidato para los procedimientos mínimos invasivos. Y la mayoría de las características son anatómicas. Eso tiene que ver con el tamaño del aneurisma, los vasos sanguíneos que incluye. Si tenemos un sello en la parte de arriba del aneurisma para que la mallita funcione, ¿verdad? Lo que se pone es una malla por dentro de la aorta. Son características anatómicas primordialmente. En ocasiones, ¿verdad? Pacientes que son jóvenes, que están en un buen estadio de salud, pues también se puede considerar hacer una cirugía abierta. Porque los resultados son bastante buenos también en pacientes selectos. Y para los que nos escuchan, que quizás no son proveedores de salud, el doctor cuando habla de mínimamente invasivo percutáneo, imagínense quizás como un cateterismo, ¿verdad? Ese tipo de procedimiento para que la gente lo pueda quizás visualizar, porque es algo que se hace mucho más comúnmente. ¿Por qué no se había hecho esto anteriormente aquí en Puerto Rico? Pues mira, nosotros en Puerto Rico se llevan muchos años haciendo la cirugía endovascular percutánea y reparaciones de aortas percutáneas. Pero en el caso de este procedimiento que nosotros hicimos la semana pasada, es un procedimiento que se utiliza en aortas, ¿verdad? Con aneurismas más complejas. Eso es lo nuevo. Estamos ofreciendo un procedimiento. Muchos de ellos no recibían el tratamiento adecuado y posiblemente fallecían de las aneurismas rotas. Porque no todos los pacientes tienen el dinero o los recursos para ir a Estados Unidos y recibir este tipo de tratamiento. Ahora con este tipo de tecnología podemos tratar lo que son las aneurismas tóraco-abdominales, que incluyen la aorta en el área del pecho o el tórax. Aneurismas que incluyen los vasos sanguíneos en el abdomen, ¿verdad? Hay varios vasos sanguíneos en el abdomen que en el pasado pues prácticamente te descartaban la cirugía endovascular. Tenías que hacerlo abierto. Y el problema con este tipo de cirugía abierta es que conlleva un riesgo bastante alto. Cuando uno ve las grandes series, ¿verdad? De estos cirujanos que se dedican a hacer este tipo de cirugía abierta, los mejores, ¿verdad? Como es el doctor Coselli en Houston, en su serie de 3.000 pacientes abiertos, la mortalidad es alrededor de un 7%. O sea, 7 pacientes de 100 fallecen. El doctor, este, hay otro doctor que practica esto, que tiene una serie similar y en el caso de Elsa, el doctor Safi, tiene una mortalidad de alrededor de un 15%. Son una mortalidad bastante alta. En el caso de este procedimiento que nosotros estamos haciendo, las series más grandes que son hechas por el grupo de Mayo Clinic, sabemos que la mortalidad ronda alrededor de un 3 o 4%, que es mucho más baja que la cirugía abierta. Y ellos, a través de los años, pues han mejorado sus resultados con una mortalidad más baja. So, realmente este logro que nosotros, ¿verdad? El doctor Martínez Trabal, yo y el Hospital San Lucas y nuestro personal ha logrado, es un procedimiento que va a salvar vidas, ¿verdad? Hay muchos pacientes que no van a recibir el tratamiento adecuado por los recursos que tienen. Y esto lo lograron por la adquisición de tecnología nueva para poder hacer el procedimiento. Pues mira, más que tecnología, esto es más bien unas destrezas, ¿verdad? O sea, porque ya esto prácticamente, esta mallita ya existía. Lo que estamos haciendo es que la estamos modificando. Nosotros como cirujanos, ¿verdad? Hacemos una planificación preoperatoria donde vemos exactamente dónde quedan los vasos sanguíneos que están incluidos en la neurisma. Y entonces se coge esta mallita según esta planificación y se le hacen unas fenestraciones o unos agujeros, como se pueden ver en una de esas fotos, para que esos agujeros se alineen con los vasos sanguíneos y no los tapemos. Y entonces, o sea, que la preparación, antes de tocar el paciente, nosotros estamos alrededor de dos horas preparando esta mallita para que quede perfectamente ubicada con la anatomía del paciente. Y luego, pues, procedemos por el procedimiento invasivo que en promedio dura de cuatro a seis horas. Es un procedimiento bastante complejo que incluye los vasos sanguíneos principales de la aorta abdominal. Ahora mismo, los dos pacientitos que operamos la semana pasada están muy bien. Uno se va de alta hoy, el otro está a punto de irse de alta. Los resultados son bien buenos en este paciente que son pacientes que son de sumo alto riesgo. Ciertamente, súper interesante cómo han podido lograr esto. Mis felicitaciones por lograr traer el equipo y la tecnología y modificarla, ¿verdad? Que es lo fascinante de esto. Modificarla para que se ajuste a la necesidad del paciente. Y más importante aún, para poder ofrecer servicios, ¿verdad? Que son más eficaces, pero con menos complicaciones. Y ciertamente poder mejorar la prognosis y bajar la mortalidad que pueda acarrear este tipo de condición, porque ciertamente la mortalidad puede ser alta. Por lo tanto, me parece que ha sido un avance buenísimo para todos los que nos escuchan. El doctor Rafael Santini ha logrado hacer este procedimiento en el Centro Médico Episcopal en San Lucas, en Ponce. Para los médicos que nos escuchan también, ciertamente para que puedan escultar un poco esto más y hacer sus referidos para pacientes que puedan ser quizás candidatos. ¿Verdad? Algo más que se nos quede, doctor. Yo quería añadir, realmente esto ha sido uno de los logros más grandes que hemos hecho como grupo, ¿verdad? Traer este tipo de tecnología para ponerlo en perspectiva, ¿verdad? Esta tecnología solamente se ofrece en centros hospitales, centros grandes, usualmente académicos. Esto nos pone a un standing, a un nivel bastante alto, ¿verdad? En comparación con centros como lo son Mayo Clinic y Blanc Clinic, que están haciendo estos procedimientos desde hace varios años. Y nosotros por fin pudimos traerlos. Y esto realmente se puede realizar, no se realiza en más lugares, aquí hay muchos cirujanos con buenas destrezas, cirujanos vasculares, pero se necesita, ¿verdad?, un equipo diestro, ¿verdad?, con una tecnología. Nosotros tenemos una sala operatoria de último modelo, tenemos dos cirujanos, ¿verdad?, el doctor Martín Estrabal y yo que he entrenado, y tenemos un personal de sala que es excelente y de apoyo de la administración, claramente. Este tipo de procedimientos requiere un cuidado posoperatorio también adecuado, ¿verdad?, porque tú puedes hacer procedimientos en cuatro o cinco horas, pero luego el paciente está intensivo cuatro o cinco días y necesitas un personal que esté a la par con el cuidado que necesita el paciente. Entonces, en el Centro de Médicos de Salud, pues estamos dando un servicio de cirugía vascular a nivel mundial. Importantísimo. Una vez más, felicidades por ese logro. Y a todos los que nos escuchan, es importante que sepan que esto se hace acá, que no hay que ir a Estados Unidos a un centro terciario para poder lograr este tipo de procedimientos. Hoy en día sí los podemos hacer aquí. Tenemos los recursos humanos, la tecnología, hacerlo el doctor Rafael Santini y el doctor Martínez Estrabal haciendo esto en el Centro Médico Episcopal. A todos los que se conectan con nosotros, les agradecemos que nos sigan en las redes, tanto en Instagram como en Facebook, y les recordamos que se conecten también con la página de Medicina y Salud Pública en www.medicinaysaludpublica.com. Gracias nuevamente, doctor. Muchas gracias, doctor Soto. Un placer. Hasta luego. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com.